Hola mis amigos, aquí Edwin El Calvito Reyes, contentísimo porque estamos de celebración con mi gran familia de Radio S-Comp Online. Son 16 años que ya llevan trayendo lo mejor de la salsa y otra música. Ya tú sabes, oye, contentísimos y agradecidos a la misma vez por su gran trabajo, por mantener cualquier género musical lo más vivo posible, en nuestro caso, la salsa. Y gracias por tocar la salsa nueva, especialmente la de este servidor, El Calvito Reyes. Agradecido con ustedes, pero hoy celebrando este gran aniversario, aniversario 16 de Radio S-Comp Online. Por favor, síguelo en todas las redes sociales. Vamos a seguir apoyando esta gran familia. Radio S-Comp.online. Felicidades.